Comienza la tormenta, alerta, el cielo está maltrecho por el caos de tantas guerras Recuerda que empuñar un arma no solo es cuestión de fuerza Revienta a tu adversario con la estrategia más métrica Métrica del acero contra el acero, partituras de sangre que se extienden por el nexo Gestos, invocando a los ancestros, hechizos transmutados por la build de tus talentos Ah, lo que veas Hombre, tú imagínate en Ranked que quieras seguir con Healer y te han pegado Es que es eso, Regar es Healer y Tanque a la vez Hombre, Tanque, Tanque Regar aguanta un huevo Sí, pero no es Tanque Bueno, también lo bueno que tiene es que en cierto momento si tienes un equipo que le falta daño Te coges la ulti de set de sangre y revientan No No que La de set de sangre, no sé que lo digas a ver, pero no creo que suba tanto el daño Pero no te le vas a comprar, cómpratelo Y súbetelo, venga Ahí estamos Pero vamos a, con dos giles no, eh El de decidir Yo he jugado yo con Tirande, con GTS Yo soy de PS, colega Estoy roto Estoy roto Motrak Bueno, vamos a saludar a la gente que viene en el chat Que en estos momentos somos unos cuantos No me saludes otra vez, por favor Jame, Paul Welger, Karim 1983, Singla, Elike 93 y Chris Tukey Por cierto, no estás, eh Ah, pero estamos en stream Sí, esto es en stream ¡Ay, que ven, stream! ¡Estream! ¡Estreaming! ¡Estreaming! Estamos en stream Estamos en Twitch Claro que estoy, porque claro Lo tengo abierto a que te lo cierro Para quitar tu un video Vale, no, vale, sí que estabas Oh Se ha cabreado, se ha cabreado Que durísimo Sabero que está tocando la guitarra, guitarra Habéis probado, este mejora a Healer o a Escudos Falta alguien por estar, Ritty, ¿no? Ah, Saberock Sí Saberock Lierase una vez un barquito chiquitito Mucha ya te ha visto en esta última partida, eh, Xavi Eh, ¿te explico por qué o no hace falta? No, no pasa nada Hombre, Xavi Esos temas de conversación O, otorga, otorga a los aliados cercanos 40% de velocidad de ataque Durante 10 segundos Creo que es bastante daño Creo yo, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo lo ves tú? Según como sea el personaje No lo sé Ya, pero es que Es que luego la ulti Es global Y afecta A esbirros y mercenarios Pero afecta a todo el mundo Aunque no esté cerca tuyo Ánsia de sangre Afecta a los héroes Esbirros y mercenarios aliados En todo el campo de batalla Y se puede lanzar sin cancelar Luego fantasmal Bueno Oye, si me pillo Un tirante de la invisibilidad A lo mejor para colocar el poro El fogo es mejor, ¿no? Sí Lo que pasa es que El fogo Se nota en el área En el suelo Que la gente sale pitando No, pero yo tiro la envía Esta global Te hace así Te colocas en medio Y lo gasteas Ah, bueno, también Pero vamos También puedo coger la cura esta Que te hace envía Y un par de segundos A ver si vienes A ver, ok Pero el este La cura que te hace Que hace invisible No te hace invisible a ti mismo Solo a los aliados Ya, solo se lo echas a uno No, ya Pero que digo Que solo a los aliados La cura de la Q Que te haces invisible Sí La tirante no funciona Exacto La que sí que funciona Es la ulti La que me he cogido yo Esta última partida Esa sí que nos hace invisibles A todos Ey, Amber Dock Pues A ver, vamos Yo voy a echar esta partida Y dejar el excrimina Menos que la hagamos rápidamente Entonces A ver si Entras a Brock Y bueno Si no nos vemos mañana Que pobrecito Ahora me dice Mañana Mañana Te quiero Tu morro Sin comentarios En la vida del señor Ah, ya ha venido esa Brock Por lo menos la ha dado Madre de Dios Una cosa Tenéis que montar a los chicos del poro Que buena película De los niños del coro Es muy muy buena Y se cayó la gente Dun, 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 dun ¿Moriremos o sobreviviremos? Me acabo de acordar una cosa Lo que te he dicho antes De que mi novia es así Muy Muy educada Muy pulcra Se escandaliza Con lo que sea Anoche No, no En Vimos Freddy contra Jason Ah, claro La película Y yo le dije Esta película Fui yo a verla Al cine Y vio De donde era Y dice Tú tenías 14 años Digo, sí Y sale la Pues la típica escena Al principio Escena de sexo Y eso Y dice Y tú fuiste al cine A ver eso Y no te impresionó Me parece bien Ah, qué bonito ¿Tú no vieron a la que Tenía la voz De 14 años? De 14 años, sí Vale Mi novia es muy inocente Mi novia un día Por la calle Me lo contó a mí Porque me lo consultó Me dice Cariño Creo que me han insultado Por la calle Digo ¿Cómo que te han insultado Por la calle? Y dice Sí, porque unos chicos En un coche Desde un coche Me dijeron Si fueras una lavadora Te echaría unos polvos Y dice Me llamaron gorda Porque me dijeron lavadora Pobrecita La nueva está aquí Me llamaron gorda Porque me dijeron lavadora Tres en medio Que la nueva está por aquí Y ya Vale, bajo yo Está ahí Está ahí arriba 5 Por el culo Cuidado con el hammer Que me la foco, eh Con todo respeto ¿Que te la focas? Sí Sin comentarios En la vida del señor Perdón Ay Dios En la vida En la vida del señor Me parece bien No va hasta arriba, eh Con Rhaegar Ok Perfecto Voy para allá Estamos súper concentrados, eh Yo estoy aburrido Es que no va hasta Mira, está ahí En modo torreta Pa' que me voy a cerca Pa' que me pegue básico Eso es tontería Baja muy Baja muy Un ratín Ay A hammer, a hammer ¿Sí? Yo creo que eso Me será Oye Y ya No Necesito una cura Necesito una cura Necesito Ay Muy buena Es que Es que pensaba Que estaba subiendo, eh No que estaba bajando No No me acostumbro A esto de montura Inmediatamente Voy a necesitar Un par de partidas Para acostumbrarme No No ¡EPECE! Hala He hecho hiela al sargento martillo En serio ¡Zomba, wey! ¡Uuu! ¡Ostras! ¡Tirándole la escuda a la copia de Nova, eh! Para liarles ¡Niorda! ¡Sigue Nova! ¡Sigue, sigue! ¡Me parece bien! ¡Muy buena, Sade! Aunque me parece que no nos está oyendo ¿Qué? ¿Castear ya eso? ¿Hablando con el nitro muteado? ¡Ah, va a volver! ¡De la vieja escuela, de la vieja escuela! ¿Qué es el tiempo, así? ¡Salud! ¡Un toquecito, tío! ¡Un toquecito de ahí! ¡Interrúmpelo, interrúmpelo! ¡No hagas más! Estoy ahí, estoy ahí Cuidado, eh Ya voy para allá Vale, voy a intentar entrarles por atrás Vale, es por el boyates El boyates ¡Va! ¡Qué buena! Vale Y ahora por ellos ¿Seguro? Vale, retirada Voy para allá También se llama el teléfono Eh... No, iba a decir ¿Hacemos boss? No No, todavía no Anda Haced el y si podéis saber ¿Qué fácil es con las bengalas? Controla a Jaber ¡Vamos! ¡Ya! ¡Kalondor! ¡Banqueo! Sí Aprovechad de haceros el y si ¡Ostras, Ango! ¿Cómo puedo trollear? Mi escudo de tormenta te hace tan sensible ¿Por qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! ¡Vamos allá! Ahí le estoy viendo, eh Ahí le estoy viendo a la jugada ¡Qué bueno! Tengo así que la nube al medio ¿Qué? ¿El sargento martillo? ¡Hace una nube atada! Vale, tengo dos Todos arriba Todos Ya va, ya va Estamos en camino Entre que te puedo hacer a ti visible Y luego a Xavi Con el médico brujo Lo meto dentro de la piscina Bueno, eso... ¡Me cago! Vale El handbag está fuera de servicio Está fuera de servicio ¡Ha sonado! O fuera de cobertura De cobertura En estos momentos Pero tobogán Llego por detrás, eh ¡Coño! Vamos, vamos Que te echo el escudo ahí A tope Vale Volvamos a intentarlo Está ahí yendo No me queda más Más cura Cuidado muy buena Pero... Nos vamos, nos vamos Nos vamos de aquí Nos vamos Es que la Hammer, tío Con la Z, tío O sea, con la montura Que se corre muchísimo Sí, sí, se va echando virutas Por eso mismo intento Reservar el stun LOL De fail, ¿no? No puedo Backear En forma de chihuahua ¿En forma de chihuahua? Eh... Rápido porque... Hard ¿Seguro? Mira arriba Sí, lo sé Sé que están todos ahí arriba Pero hay que darles una distracción Y vosotros arriba Ya me encargo yo De tanquear el hard Vale, vale Para el 2 Pero bueno, ahora Arriba está un poquito perdido Vale, me quedo Tienes el sí Como a la luz del sol Venga, que ya tengo Ya tengo la ulti que cura ligeramente a un aliado Eh... ¿Qué me pillo? ¿Landing global o la real? Eh... Tributo Vale, pues a tributo todos Y tenemos ulti meter Están haciéndose el boss Sí, ellos también Vale, entro y juega No ¿Qué? ¿Coño? ¡Fuego! ¡Va! ¡Dadles! 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 Vale, bloqueo Cuadra Juego con la nova, tío Que nos ha puesto Y... Venta... ¡Sí, señor! Y tributo nuestro Ahí ya está El boss, el boss, eh Su boss Luego hay que pararlo ¿Has notado, sabedos? Lo ligero que te he curado Uff Sí, ha sido Una cura ligera Muy ligera Es que me hace tanta gracia Lo de ir por el ligera Muy guay Vale Volvamos a intentar Vale Y inmediatamente nos vamos a nuestro boss No, no, espera Perdón Dijeron Considerable Pero da igual Considerable Me sigue sonando ridículo Lo de considerable Mira, mira como limpia ahí Con el oscuro Vale, voy a ir hacia el boss Cuidado con la hammer, eh Y cuidado, Rhegar No, yo me he transformado en chihuahua Y salgo pitando Sí ¡Chihuahua! Mira, mira, mira Doy dos vueltas Yo creo que es de lo mejor Lo mejor que tiene Rhegar Es eso Que por mucho que le peguen No sale de la montura Y... Y a lo chavo Vale Y por abajo No estamos todos Hay una sola, eh Por eso me da ¿Se da solo? ¿Pero qué es esto? ¿Star Wars? Algo así Y ahora O van a perder Toda la línea de abajo Muradin baja, eh Vale Rhegar, vete viniendo si quieres Sí, voy, voy Pilla la fuente Tenía menos manas Mira detrás Mira detrás Vale Entro y pogo Mierda No Ahora sí Entro A ver si puedo entrar No Yo he matado Yo he matado Yo he matado Yo he matado Buen golpe Tetelele Tetelele Headshot Venga, tango, eh Que esta Luego le he hecho mis clean Le he tirado sobre Madre Que bueno El minion te ama, eh Headshot Hostia, ahora nos abrimos El culo está por abajo Es el único que ha escuchado Lidia haciendo Ah Cuidado que esta no va Y no se donde se ha metido Vale Y de aquí nos vamos Ahí, ahí Mira, mira, mira Por ahí va, por ahí va Nos vamos, nos vamos Nos vamos ya No Todo es fuera Todo es fuera Todo es fuera Talento Nos vamos, nos vamos Nos vamos Esto, a cascarla Y a mi Tensión gluteal Va, se te está encantando Si No lo vamos a negar Pero es de eso De que me encanta Cuando los planes salen bien Ah, se me ha negado No Que ya se ha gastado la ulti Vámonos pa' atrás Vámonos pa' atrás Que le queda Vale, eh Curaos Curaos Y tenemos Hostia, espérate Tengo ulti Tengo ulti Llego, llevo, llevo A mi me quedan 10 segundos Ya tengo otra vez la ulti Si no hago un esclip Excelente Jeje, muerta la nube Necesito un turista No, no, no Cura ligera Super Cura ligera No me queda maná Vale No pasa nada Tranquilo Atrás, atrás Vamos No, no, no Tributo Tributo Ya se lo han pillado Nos hemos abcecado Que bueno Que conte Que conte Eso Que conte Que es el único Que no lo he vendido Menos mal que me ha hecho follow No me voy a gastar maná Ahora en el jefe, ¿no? Eh... Vamos a su jefe, ¿no? Si En verdad Es una buena La Jaina está por aquí, ¿eh? La hacemos el lío Mira, mira Ahí arriba La matamos Vamos a matarla, hombre Vale, pues primero Eh, tributo o vos O Jaina Eh, tributo, tributo Yo me encargaré de eso De violencia Muy buena Yo ahora tributo O sea, me dices tributo Y soy el único Que ha bajado Por el tributo Claro Y el boss Y el boss Claro Simplemente Tócale las narices Oh, no No Tócale las narices ¿Quién quiere que lo toques? Mira, pues bueno Soy el último El boss Mira, mira Mira, no va Mira, no va Detrás, detrás Dios mío Tócale las narices Tócale las narices Tócale los guitos Tú sabes lo que es un médico Diana Pues me he sentido así Sí El muradín se ha equivocado Y le ha salto a la copia Tío Vale Eh, hard Cuidado con nuestro boss Nuestro boss en 15 Y su boss Sí, sí, sí Su boss ha salido ya Sí, pero Sí, ha salido cuando estamos yendo Regar mola mucho más de lo que pensaba Estaba súper divertido Regar está muy roto Vale, voy a dar tal Hostia Es que, es que Tiene que ser más Mira, 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 mira Van a su boss Ida a tocarle en las narices Se lo robamos, por favor Venga Que como se lo robemos Es un triunfazo Tiene que ser más fústrate Lo que te he hecho yo a ti por ejemplo De... Venga, tiene que ser muy... Ves, ves, Xavi Ves para allí Ves para ellos Sí, sí, sí Hostia, socorro A la mierda Nada, nada Ya nada, nada Retiraos, retiraos 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 Ya aquí Muy tarde, eh Sí, sí, sí No, no, es que me han estado stoneando O sea Ah, mira, pero ¿Han abandonado eso o qué? Casi Iro, ir, ir a mejor, eh, por favor Porque lo que no quiero ahora Que os maten también, vamos Tres contra cinco Tributo aquí Pero sí Han abandonado su tanque, tío Cuidado, cuidado, eh Vale Vamos Jaina, jaina Ah, he echado la copia Tiro todo No ¿Qué? Coño Nada, fuera Fuera, 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 fuera Ya esto Esto ha ido No ha ido muy bien Ha sido un poco de rejardeo Un poco de rejardeo Vamos Vamos al otro jefe o al ichi Vale La pregunta es ¿Cómo te cortan al juego? Al jefe Al jefe Al jefe Sí, sí, no lo sé Me lo han cortado Con un stun te lo cortan Pero es que no sé Como puñetas Porque lo único que podía soltarme stun Estaba adentro Sí, que era un muradín Por eso lo he dicho Bueno, a ver Puede desparme Hammer Pero es que no me ha desplazado Este es el problema Hammer no te ha desplazado ¿No íbamos al boss? Sí, sí, sí Ah, vale Yo pongo la copia Aumenta el alcance Aumenta el número Pero no lo saquéis mucho Porque si no se resetará Rendí tributo En 3 segundos tengo la copia No hace falta No hace falta Vale Terminando vosotros el boss Tal y como salimos Nosotros nos vamos al tributo Porque como lo pillen Es cagada Te iba a decir A lo mejor era Jaina Que se ha puesto el talento De que Te pega dos veces Dejo una skill Te congela No, no Porque no me han congelado Era necesario, eh Vale No tengo Pero bueno No, me jodas Hombre, ¿en serio? Dale, dale, Mandanga Mierda La nova detrás Oye, nos estamos comiendo Un mogollón de daños No, no, no Atrás, atrás, atrás 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 Al defender Madre mía Madre mía Joder Pero como Pero como puede correr Más nova que yo en montura Pero que cojones es eso Por el No, no sé Por la Sí, mira Hay un talento Hay un talento Sí Hay un talento Que te permite correr más Cuando eres invisible Hay un talento Que se llama Dar asco Que te permite correr más Ah, sí Mientras eres invisible Te pones un 25% más rápido Pero mira, mira Mira, súbase Mira, súbase Sí, sí, sí No se han preocupado del boss Ah, qué buena Dale, se ha tocado defender Y no van a poder aprovechar nada Nova tiene muchos talentos Que dan asco Demasiados Pero una cosa El correr de no más No corre más que tú a caballo Corre un poco más Pero Porque lo que yo haría Sería montarse a caballo Y desmontarse para disparar Ya está Porque en el caballo También eres invisible Claro, pero que yo Regazo Se monte inmediatamente Y ya pierde tiempo Transformándose Con eso Eso me da ventaja A mí De distancia Vale Saca Sí, saca del Ease Y ya me encargo yo De esto Ahora voy Que tengo que ir a recuperar maná Vale Hay que pusear bot Bueno, ya Ya es automático No, se pusea solo Cuidado, eh Que tenemos el exacto Sí, sí, sí Mira a mí Mira a Nova Hola Vale Al boss o al medio Pues una vez lo tengáis Las entramos aquí No Pero cómo coño me lo corta Si está No, no me pega ninguno Es que no me pega ninguno Cómo coño me lo puede cortar No meta ahí Porque sin el tanque Está llegando Va Vamos, vamos Aprovechad La cura, la cura Está en CB Ascudos Chavi, te curo El totem me ralentiza Le transformo al perro Le pillo, le pillo No Ah, coño Si se con la vida maldita Está llegando Está llegando Vale Vale Y ahora pushamos esta línea Eh, a por su izi A ver, ven aquí Escudo y Gea Quien se llevará Este Mira, mira, mira El trivil Eh, Dango, besa A por el tributo Voy Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo Cuidado con Nova Que también está viva Acércate, Chavi Tienes escudo Es que soy de papel O sea, una hostia De esto me revienta Ya, pero Pero yo Yo tengo puesto el talento Que los que tienen escudo Les curro el doble Vamos a capturar Está su Locar Eh, atentos al jefe Que le queda nada, eh Al nuestro Ah, vale 40 segundos 40 segundos O sea, hacemos esto Y a nuestro jefe Vale Y al jefe Va muradín Cuidado, cuidado No cojas por ahí Eso, gracias Ya, ya, ya Lo he visto, lo he visto Gracias, Chavi Por no dejar de matar Gracias Había que iros por ahí, eh No, es que Me ha hecho gracia Porque la he dicho Gracias Gracias Atento, eh Viene la Nova, eh Lobo 360 No, no es Anda Anda Pues a darle caña a esto Pues si vamos con el bus Lo van a pillar Mira, mira No, no, lo pillan, lo pillan Mirar abajo, eh Mirar abajo No, lo pillan, lo pillan ya Yo que siempre me voy a ir Nos puseamos abajo Y les obligamos a venir Y les damos Backdoor y ganamos, eh Backdoor y ganamos Venga, abajo Pero Eso es en realidad Ganar o no ganar Y aquí el zombie dilema Venga ya Para atrás, para atrás No, que no tenemos que la vida ¿Dónde? No, me lo han cortado Vale Entro y pulgo Vengo full Te pongo full Ahí estamos Escudos Escudo de tormenta Cura Mura a ti Tótem Escudo de otra vez Madre mía No es que me ha hecho Marchamos No Lily Hola, no va ¿Qué pasa, amiga? Ah, socorro, socorro Alimitale, alimitale Cuidado, cuidado con Hammer Cuidado que tiene Hammer Cuidado que tiene Hammer Ya El tributo, el tributo Muerte Ah, que buena Increíble Creo que Regal mantiene más vivo a la gente Que Lily o cualquier otro Porque yo ahí No te engañes Lo que hace es curar ligeramente Hombre, pues a saber lo que hay Cuando ha dicho Me tiro Justo Antes de tirar Antes de tirar la Q Justo Le he clicado para Para que se le activara la ulti sobre él Y ha sido como sincronizado Porque le he clicado Él se ha ido Y venga Que está un cuarto de vídeo De repente Pum A tope Ligeramente Estas cosas pasan Bueno, la de 9-10 Una última partida intensa La que hemos hecho, ¿no? Sí, sí, sí Vale Me estás diciendo Me estás incitando a hacer otra No, no Solo no hay menos 10 Sí, sí La maestra de Regal Pensaría en pillarla No cambia demasiado Hombre Esta de pago no está tampoco Hombre Ahí se han pasado Es una mierda Ni siquiera te transformas en reno El lobo con cuernos Y se te pone la nariz roja Me parece muy feo Sí, sí Hay un vídeo por ahí Con los norex Y es un lobo con la nariz roja Y cuernos Y con la cosa esta de los hombros La cosa esta de los hombros La tienes también a la altura De los hombros Cuando estás en el lobo Pero es un lobo con cuernos Y nariz roja Muy feo, muy feo Espérate Aquí Titan Que viene a despedirse de nosotros Muy buenas, Titan ¿Puedes jugar o no puedes jugar aún? Sí, sí puedo jugar Ah, pues nosotros vamos a parar ya el directo Le dejo el hueco entonces Ah, no, no Si voy a parar ya el directo Que son las nueve Pero no pasa nada Seguimos jugando Ah, bueno Yo me voy Que tengo que cerrar y todo Esto es como mujeres y hombres Seguimos grabando Vale, pues Espérate Voy a promocionar al líder Aquí a Dango Que casi lo es Ayudarme por favor A llegar ya a nivel 40 Tío Que estoy en 31 Y me queda muy poco tiempo Ah, ah, mierda, mierda Calambre, calambre Se me ha enganchado La pierna A tener el mucho que la tengo mal Que se me engancha Y ahora ni haciendo deporte ni sin hacer deporte ¿A quién invito yo? Yo que sé A ver, ¿quién decía de subir algo? Mira, Underdogs Yo, yo, yo quiero Dango Por favor, eh Que estoy al 31 Estoy A una rayita del 31 Y vamos ¿Sabes lo que pasa? ¿A quién? A ver, rápido al 40 Lo que te deja hacer es deshacerte de Xavi Ah, buena, buena Muchas gracias Claro, claro Claro, o sea, la cuota es mía, ¿no? Sustituyes a Xavi por Tani, por mí Y ya está Espera ¿Lo sustituyes o lo prostituyes? Lo sustituyes Prostituyes es una cosa Ala, me voy al grupo Dice ese de darle un us indebido a algo Por ejemplo, meterte un boli en la nariz Es prostituir el boli Dios Madre mía No Busca, busca prostituir Que no es lo mismo que Bueno, sí, es lo mismo Busca prostituir en el diccionario Darle un uso indebido Es darle a un objeto un uso indebido Yo os digo una cosa Cosas raras Los palotes Yo no sé si os acordáis de los palotes ¿Eh? Los palotes Las gominolas Que eran como palotes Yo qué sé Estamos aquí nosotros ya Como fuera la antena Y no No, no Se está oyendo en el directo Y se está grabando Porque yo estaba intentando despedir Pero Seguir por esto y estoy oyendo las cosas Oye, no Estoy rojo de la risa Dios mío Señor Bueno Voy a despedir Hoy no se hemos reído Hoy no se hemos reído mucho Hombre, sí Sí En realidad Esto parece más una tertulia Que está jugando Si te digo la verdad Pero acá estamos jugando Si te dan cuenta Sí, sí Ese dinamismo Sí Eso es lo suyo A ver A ver Sí, sí Bueno, pues Vamos a dejar aquí el directo Yo te digo la verdad Yo veo alguna vez Yo en los vídeos de 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 Leonhardt Te lo digo muchas Yo me lo paso muchas veces mejor Viendo el vídeo de él Cuando juega con los amigos De Pitorreo Y cuando se pone En plan LCS ¿Sabes? Que hay una partida Que se pone en plan LCS Yo A mí me hace más ameno Cuando veo los otros Bueno Pero es que ya sabes El daño a escala Me tiene que explicar Eso del daño a escala Aún no lo entiendo Fijaos que todo bocan Nos ha abandonado Sí, Nacivo Bueno Es minimizado A mirar Aquí está Aquí está Esto viene con la ulti De Nacivo Oye Si no ¿Por qué no es un filo En cada línea? Bueno Pues Dicho Y hecho Vamos a despedir El directo Y vamos a dejar A estos jugando Y nada Espero que os hayáis divertido Muchísimo Viendonos jugar Con las tertulias Y prostituyendo Los objetos indebidos Dale Dale a like Siempre se agradece Y bueno También comentaros Otra titanfall 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 El titanfall Titanfall Bueno Pues nada Nos vemos En el próximo directo Mañana Más o menos Para las 3 O para las 6 Un poco antes Seguramente Tengo cosas que hacer Y no sé a qué hora llegaré Y nada Tú siempre llevas un poco antes Y yo me conecto a las 6 Y ya llevas una hora de streaming Ya es que Depende de Lo que tarde La peluquera De cortar el pelo A mis perros Que bonito ¿No? Pásale tú la máquina Hombre No A los coques No se le puede pasar La máquina Seguramente Estos peligrosos Atentos a las minas Atentos a las minas ¿El pelo de tu perro ¿Se puede decir Que es chocolate rallado? ¿Judín? ¿Sos chocolate rallado? ¿Cómo? No Vale Claro ¿El chocolate rallado? Vámonos Es más chocolate negro Pero bueno Para arriba Para arriba Bueno pues Dicho esto Nos vemos mañana No sé a qué hora O sea Estar atentos Como siempre Como siempre Estar atentos A nuestros Twitter GFBF5 Por el culo Te la hinko Y Como dicen los demás Es que hoy Hoy ha sido ya El sumo Y nada También Arroba Herostorm Spain Que ahí Veréis Cuando vamos a empezar El directo Avisaré Con una hora De interacción Y nada Muchas gracias Por haber estado aquí Y nos vemos mañana Por cierto Acordaros Especiales día 15 Desde que hablan los servidores Bueno O desde las 10 Desde las 10 O cuando hablan los servidores Empezaré Haciendo Rankings Reino 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 A saco Pero Intentaremos matar A reino También Rankings Solo Rankings Vamos a hacer Rankings A ver Las Rankings En un principio Si pueden hacerse De 5 Daré De 5 Pero será Con la gente Del fansite Y Si puedo hacer Duoku Pues Si Vendrá Pablo Pablo Conmigo Y iré haciendo Hombre Será un especial Pablo Primero Tendré que subir El 40 Nada A partir de 30 No puedo hacer Nos vamos Por otro lado Vamos a quitarle Todos los viewers Ya estamos Ya estamos Nos podemos Tú ya está Nada ¿Qué? Es un día Un día Fíjate Pues nada Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Hasta luego Hasta luego